Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Tigres, horario y donde ver el juego de vuelta de cuartos de final de la Liga MX. El próximo domingo 14 de mayo, Toluca recibe a Tigres en el Estadio Nemesio 10 para los cuartos de vuelta del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscarán darle la vuelta a un complicado resultado de ida en el volcán, ya que fueron remontados 4 a 1 por los felinos. El uruguayo Leo Fernández había aplicado la ley del ex apenas a los 8 minutos, pero Sebastián Córdoba, el francés André Pierre Gignac, Juan Bigón y el uruguayo Nicolás, Diente, López dieron la voltereta. Será un duelo difícil para los escarlatas. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán la visita de los Tigres de la UANL este domingo 14 de mayo en la cancha del Estadio Nemesio 10 para el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo. Clausura 2023 de la Liga MX, el cual podrás ver a las 12 horas por las pantallas de tu DN, VIX+, y las estrellas. Los Tigres de Roberto ante Siboldi prácticamente resolvieron la eliminatoria en el duelo de ida en el volcán universitario, pues consiguieron una contundente victoria sobre los escarlatas y ya tienen pie y medio en semis. Pese a la dura e inimaginable derrota recibida en el norte, el técnico Ignacio Ambrich no escatimó en que sus pupilos tienen la capacidad suficiente para poder revertir la serie. Aparte destacó que no supieron aprovechar sus oportunidades, algo que los universitarios hicieron. Pareciera que es difícil, pero quedan 90 o 100 minutos. Nos tenemos que preparar para el domingo en nuestra casa y poder hacer la hombrada. Como siempre digo, imposibles no hay. Las pocas ocasiones que tuvimos de hacer gol no las concretamos fuera un balde fuerte cuando no metemos el 2 a 0. Por ahí cambian muchas cosas. Ellos luego tienen el empate en una pelota que perdemos en medio campo, declaró. Tigres es un equipo muy bueno técnicamente, luego cometemos otro error, regalamos un penal cuando está dentro del área. Fue un cúmulo de errores que veníamos cometiendo y después, aunque intenté recomponer, al final nos vamos con 3 goles en contra, concluyó. Durante el encuentro, el defensa brasileño Samir Caetano tuvo que abandonar por lesión al minuto 34, pues sintió una molestia en el muslo izquierdo. Por ahora se queda a la espera de lo que arrojen los estudios para saber si estará listo para la vuelta. Del mismo modo, ni el colombiano Luis Quiñones ni el uruguayo Fernando Gorriarán vieron acción porque continuaron lesionados. Sin embargo, se espera que el primero sí pueda estar listo para ser convocado. Por otro lado, el técnico uruguayo Robert Dante Ciboldi habló sobre lo que es jugar en la altura de Toluca y en un horario donde el sol está fuerte. Además aseguró que no irán con exceso de confianza.